¡Separémonos! No estoy segura de... Así no nos podrán apresar a ambos. Supongo que tienes razón. Nos reuniremos dentro. Si tienes a Germen a tiro, aprovecha. Germen se ha construido una fortaleza. No veo ningún punto débil. Entonces tendremos que crearlo. Justo como nos enseñaron. Un momento. ¿Esta no es la zona del principio del juego donde habíamos empezado? A ver qué tenemos. Obviamente tendremos que subir a lo alto a la torre. Yo diría que el camino sería subir a este torreón, llegar a esta casa de aquí. Ver si nos deshacemos de ese francotirador. Y luego por allí. Subir ahí. Hacia donde sople el viento. A ver qué nos encontramos. Ahí tenemos un montón. Uno aquí más. Tengo que intentar matar a este, pero ese de ahí no puede ver. Si se gira. Ahora. Baja. Quiero subir aquí, así que... No subas más. Vale. Si me muevo bien no me tendría que molestar. Siempre y cuando se quede ahí. Ahora tengo que ir depriso porque ya había dos que me podían ver. No. Sube. Vale. No me nace aquí. No molesta. No me han llegado a descubrir del todo. Es ridículo, pero con lo de la bomba de humo puedes irte sin que te lleguen a dar delta. No. Ese de ahí me estaba molestando. Necesito que el del principio se dé la vuelta. Si se da la vuelta tendremos muerta aérea y se habrá acabado. Aparentemente pueden ver con la nuca. Oh, eso me ha visto alguien más. Veamos mientras que tenemos que hacer. ¿Y cómo? Está cerrada. Ahí tenemos una cuerda. No, no, porra. Vaya, mira por dónde. Se ha dado una alerta general de ese lado. Lo han visto. Bueno, podemos intentar utilizarlo. Ya que al fin y al cabo, me molestarían si intentaba subirlo así. Bueno, creo que este enfrentamiento es casi imposible evitar. Así que, como ya está en el modo alerta, vamos a acabar con el franco tirador, que es peligroso. Me toca a mí con las pistolas. Bien. La cuerda era el camino. Mira que encontré. Un poco de pelo del rey. Qué asco. ¿De dónde lo has sacado? Estaba eso. ¡Maldito conservador! Esta fue justo la habitación. Entramos corriendo. El asesino escapó y saltamos por esta ventana. ¿Sí? Justo esta. Estamos deshaciendo el camino. Vamos a intentar localizar a nuestro amiguito. Por aquí parece que no. Con mi nivel es absurdo intentarlo. Me negó a poner ningún punto en eso. Ahí se nota. Bueno, solo uno. Tuve que poner. No. 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 Necesito que se mueve primero uno. Después se mueve el otro. Oveja descarriada. Te voy a esquilar. ¡Solo antirrevolucionario! Bien. Eso es solucionado. Y a seguir subiendo. Bien. Ya tenemos a nuestro objetivo. Obviamente tenía que ser en la parte alta de la torre. ¿Estás de espaldas? ¿Pero qué ha sido eso? Así que el asesino pródigo ha vuelto. ¿Un asesino que ataca abiertamente? Qué novedoso. Empecé a sospechar cuando Latus dejó de mandarme su recaudación. ¿Crees que estás a salvo en las sombras? Te has convertido en otra piedra en mi zapato. ¿Te encargaste, tú también, de Robespierre? Ya no importa. Con lo bonito que había quedado. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Onda que no se ha ido lejos! ¡Onda que no se ha ido lejos! Bueno, de algo hay que morir. ¡De esto no! A ver. No, no le sale de las narices. No le sale de las narices hacer el salto. Bueno, hay que adaptarse. Si el juego no quiere funcionar de una manera lógica y normal, hay que aguantarse. ¿Qué? ¿Tengo la munición al máximo? ¿Si he disparado? He ido a las catacumbas. Vale. ¿Cuánto ruido haré al caer? Vamos a averiguarlo. No me gusta lo que veo. ¿Qué ha pasado aquí? Germaine posee una especie de arma. Nunca había visto nada igual. ¿Cómo? Última línea. Se la saltó. ¡Elis! Vamos, el de la ser también está aquí. Menuda reunión. Escóndete. Haz que siga hablando. ¿Pensabas que este día nunca llegaría? ¿Que porque François de la ser no tuvo hijos para vengar su muerte, tu delito quedaría impune? Se trata de venganza, ¿no? Tan corta de miras como tu padre. Mira quien habla. Con las miras siempre puestas en el ansia de poder. ¿Poder? No, no, no. Creía... Me da a través de las paredes. No sé ni para qué me ocurre. No, no, no. Creía que eras más inteligente. Nunca he... Nunca he buscado poder. El objetivo siempre fue tener el control. ¿Acaso tu padre no te enseñó nada? La orden olvidó sus ideales. Durante siglos... No, 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 no. Te mataré. ¿Y crees que de esa manera conseguirás algo? La orden se adaptará. Mi fin es más ambicioso que todo eso. Con... Con la revolución un nuevo orden aparecerá. Uno que encadene al hombre. Con orden. Con la revolución un nuevo orden aparecerá. Uno que encadene al hombre. Con oro y plata. Así que matame y sacia tu simple sed. Chau. ¡Arnaud! ¡Arnaud! ¡Ayúdame! ¡Se está escapando! ¡Eh! ¡Casi me he soltado! ¡Puedo hacerlo! ¡No puedes! ¡Tú sola no! ¡Espérame! Lo siento. ¡Eliz! ¡Ah! 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 ¡Eliz! 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 ¡No! ¡Eliz! 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 ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. y hay que ver el cuerpo no se ha olvidado realmente se acaba aquí como no hagan una referencia al tiempo presente es solamente ridículo a ver lo que estoy viendo Arnoga no está pelea dos siglos antes de que comenzase bien hecho chico Abstergo no se molestará en buscar el cadáver de Yermen en las catacujas los huesos estarán muy dañados y deteriorados estamos libres de sospecha con este sabio un gran trabajo iniciado hasta que te volvamos a llamar lo mejor que puedes hacer es seguir buscando información en los recuerdos de Arnoga datos históricos, más muestras de ADN cualquier cosa que ayude a nuestra causa nos pondremos en contacto contigo cuenta por ello tengo que decirlo personalmente esta saga tiene un grave problema con las tonterías que están haciendo en el presente tiene un grave problema oscila sin rumbo con alienígenas cosas raras en cuanto quitaron a Desmond de la imagen perdió el rumbo totalmente en el 4 eras cualquiera que trabajaba y que estabas ahí y al menos te hacían una presentación de un poco de lo que hacías y que pasaba y en este simplemente han cogido la excusa de busca información del sabio eres un tío que estás jugando y simplemente te vamos a hackear y decir cosas que hacer para que trabajes para nosotros así, disimuladamente y del tirón sin molestarse en trabajar sino mínimamente más personalmente es ridículo a mi gusto es ridículo no le veo el menor sentido seguir haciendo esto y además de forma como es esto porque es al fin y al cabo este juego de lo que ¿qué relación tiene en el futuro con la trama esta? hemos buscado un sabio y lo hemos encontrado no lo pueden encontrar está salvo así que todo lo que hemos visto aquí no nos va a servir de nada no ha avanzado la trama de la historia de ningún punto salvo que haya alguna referencia a cosas futuras así un pelín más light pero lo que es en historia no tenemos como un una historia que va avanzando mínimamente como pasó en el 3 con la historia de Desmond o como pasaba en el 2 con el presente no se ha movido en absoluto solo es una cosa que ha estado ahí molestando y quitando todo sentido dándote la sensación de que esto en realidad en la propia historia del juego es un juego que alguien estaba jugando y que no encontró ahora se aseguró que la información no podía molestar a nadie así que está a salvo y a mí por lo menos me corta totalmente el rollo de esto me parece desastroso desastroso así como en la cuarta parte aún tenía aún con lo que pasaba con el sabio que estaba al mismo tiempo en el presente aún había algo de sentido a ponerlo en la época presente pero en este no tiene ninguno ha sido algo ridículo personalmente por lo demás bueno una historia bastante simplona que y no sé yo el Assassin's Creed 2 tuvo un hecho era un personaje que cayó bien a todo el mundo no creo que Arno caiga en ese lado ni de lejos no me tiene pinta entonces lo que tenemos es una entrega totalmente escafinada que no cuenta ni dice nada y si vemos que estamos en el Assassin's Creed 6 o 7 no sé cuál será en la numeración es un pelín triste personalmente porque demonios no se meten ni simplemente cuentan historias y ya está olvidándose el presente por lo demás las misiones han metido este nuevo interfaz de poder hacer abrir puertas abrir puertas a tener diferentes cosas que explotar forzar caminos para matarlos al más puro estilo Hitman y debo decir que a mi gusto habiendo jugado el Hitman no me gusta en absoluto no creo que este juego en ese sentido no está para el sigilo no le pega bien no le pega bien del todo me refiero para intentar hacer las cosas tan perfectas como va en el Hitman aquí no pasa en absoluto no tienes las opciones que te da ese juego y el propio control te molesta pero en ese sentido y en muchas situaciones es totalmente ridículo yo me encontré en algunas misiones que era mejor ir abriendo conflictos si lo querías hacer simple y fácilmente lo que tienes que hacer era abrir el conflicto en una zona no importa que estuvieses en una fiesta en un palacio cogías una habitación abrías un conflicto te cargabas a los 7 guardias que hubiese ahí arriba y en el palacio a pesar de que todo Dios te hubiese visto y se hubiese medio dado la alerta nadie estaría en guardia los otros se quedarían calmados si esperabas lo suficiente se quedarían calmados y todos están tranquilos a pesar de que hubiese 7 cadáveres por ahí tirados lo cual es bastante ridículo en un montón de situaciones dices no no le pega mucho lo que acaba de pasar en fin un juego extremadamente escáfino no sé cómo será el Rogue pero no sé el siguiente salto de historia a dónde lo llevarán pero supuestamente este era uno de los importantes y a mí me ha dado la sensación de que no he hecho absolutamente nada así como en el 2 tenías todo lo de las peleas papales y todo eso contra los Borgia todos esos conflictos que acaban siendo chulos y la historia también tenía sus puntos que molaban en este lo único que ha pasado es que se tiene esta espada que tiene un poder supremo y una pelea final que he de mencionar la pelea final es absurdamente ridícula a mi gusto no me gusta nada te puede dar a través de las paredes muchas veces la única forma de atacar no sirve ningún arma de la distancia aparentemente solo puedes atacar acercándote y golpeando con la espada y bueno en este caso el pincho realmente hacía salto para pincho si lo pillabas por la espalda y en fin cada vez que hacías eso te tiraba un sitio te lanzaba una onda que te tiraba al suelo como habéis visto y automáticamente después de eso te podía guansotear te empezaba a tirar el rayo y era imposible cubrirse a tiempo te hacía un montón de dinero y te mataba solución muy simple tiras una bomba de humo y en cuanto tenía suficiente humo ya desaparecía lo cual es no es difícil simplemente es una táctica en el que basan en pura dificultad en puro daño brutal total fin lo que es